Carlos Caro, abogado penalista que está ya en la línea telefónica, a quien le agradecemos además, atiende esta llamada tan temprano a RPP, la voz de todo el Perú. Buenos días, doctor Caro, bienvenido. Buenos días, Carlos y Joana, un gusto. ¿Cómo le va? A ver, doctor Caro, para que la gente lo entienda, los que nos están viendo y escuchando, este es un tema evidentemente judicial, pero ¿qué implica el hecho de que se anule este proceso de colaboración eficaz de Jorge Barata, ya no sea colaborador? ¿Qué va a pasar, perdón, doctor, con todo lo que, por ejemplo, él ha declarado en anteriores diligencias? ¿Se pierde y ya no tiene validez? Sí, claro, acá estamos ante un proceso de colaboración eficaz que termina con una revocatoria, ¿no? Como usted bien ha dicho, al no haber cumplido con la regla de participar en el juicio de Ollantumala, no conforme a lo que quiere el colaborador. El tribunal ordenó que el señor Barata venga a Perú, que si el abogado quiere, que si Barata no quiere o quiere, no, es la orden judicial, le guste o no. Él tenía el deber de concurrir presencialmente, no quiso venir, no pudo venir, la fiscalía pidió la revocatoria del beneficio, ya la ha obtenido, esa decisión, ojo, es apelable. Puede su abogado apelar, hay una segunda instancia, y en caso se confirme, lo que va a pasar según el artículo 480, numeral 2 del Código Procesal, es que se va a notificar a los fiscales que están a cargo de las carpetas, donde él ha aceptado ser colaborador de fiscal, ser delator, tipo caso, la vía de habitamiento del Cusco, línea del metro, tramos 1 y 2, el caso de las carreteras interoceánicas, o cualquier otro proceso, y de acuerdo al estado de esos casos, él podrá pasar a la condición directamente de acusado, juicio oral, y podría, digamos, incluso imponersele prisión preventiva. Eso es lo que podría pasar, más allá de que ya todo esto es tardío, porque recordemos que Brasil no está ahí para sus nacionales. Pero, o sea, lo que ya ha declarado antes, se considera ya inexistente, yo me estoy remitiendo al artículo 481 del Código Procesal Penal, si el acuerdo de colaboración eficaz se rechaza o desaprueba, las declaraciones brindadas por el colaborador se tendrán como inexistentes. Sí, vamos a ver. Allí la norma habla de la desaprobación del acuerdo a nivel de la Fiscalía y a nivel del Poder Judicial en la etapa de homologación. La norma no se refiere expresamente a una revocatoria. Habría que interpretar que incluye la revocatoria porque se está perdiendo el beneficio, con lo cual todo lo declarado no podría ser usado en su contra. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía ya ha armado los casos, para bien o para mal, con la información del colaborador, de manera que lo que diga o no diga el colaborador ya no es tan importante para continuar con esos procesos. Y esta revocatoria, doctor Caro, buenos días, ¿significa que se le retiren qué tipo de beneficios? Bueno, él tiene el beneficio de la extensión de pena, ¿no? Cuando en el mes de junio del año 2019 se aprueba el acuerdo de colaboración eficaz, no es un acuerdo individual, es un acuerdo que le favorece a él, a otros ejecutivos de Oderes, pero sobre todo a la empresa. Es un acuerdo corporativo y por eso decía hace un momento, ahora esta revocatoria se antoja como prácticamente tardía, porque, digamos, no hay nada que pueda perder el señor Barata en Perú. El señor Barata puede permanecer en Brasil, nadie lo va a sacar de Brasil porque la Constitución de Brasil garantiza el derecho de los brasileros de no ser extraditados. Perdón, ¿pero significa con lo que acaba de decir que se podría afectar la colaboración de la empresa de Odebrecht en sus declaraciones? Lo que dice la resolución judicial de revocatoria, porque justo se ha posteado la página 1 y la página final, es que esto no afecta la colaboración eficaz de la empresa. Sin embargo, mi opinión es de que si estamos hablando del jefe, del principal delator de Odebrecht, evidentemente en la práctica esto es algo que puede debilitar la colaboración eficaz empresarial y en algún momento la fiscalía puede o debe pedir la revocatoria de la colaboración eficaz de la empresa. Estamos hablando del número 1, del caso de Odebrecht peruano, que decae, puede decaer la colaboración eficaz empresarial. Doctor, ¿y esta decisión puede tener alguna influencia en otros juicios? Por el caso de Odebrecht, por ejemplo, tenemos no solamente el de Humala, tenemos también el de Alejandro Toledo, ¿cierto? Bueno, el de Keiko Fujimori, que está en desarrollo. ¿Puede afectar y si es así, de qué manera? Claro, acá puede haber una suerte de efecto dominó, porque Barata es el gran delator, el gran testigo, el gran colaborador eficaz en los casos grandes o importantes del abajato peruano. Bueno, en la medida que ella no sea colaborador eficaz, ya ni siquiera va a testificar o ni siquiera va a poder ratificar sus colaboraciones eficaces porque esas faltas ya no van a tener valor. Y por más de que él haga el intento de hacerlo, ya tendría que hacerlo en condición de imputado, con lo cual ya su declaración sería una declaración ya como imputado, no tendría el valor de la declaración de un testigo colaborador eficaz. ¿Ante qué situación o panorama nos encontraríamos? Porque el doctor César Nakazaki ha adelantado en una entrevista a un diario local que se está preparando efectivamente el recurso de apelación y la resolución, según lo que señala él, tiene una serie de defectos. Sí, bueno, esto es algo que tendrá que ser evaluado por la Sala Superior. Yo dudo de que la Sala Superior vaya a revocar la decisión más allá de los defectos, porque esto es algo matemático, ¿no? Es como las reglas de conducta en la comparecencia con restricciones. Las incumples, puede haber prisión preventiva. Igual es acá, incumple las reglas del acuerdo de colaboración y una regla matemática era comparecer ante las autoridades una vez que sea citado. Al señor Barata se le ha dado varias oportunidades y lo que él quiso alegar es, no, yo lo hago por internet, eso es lo que dice el acuerdo, la justicia brasilera. Como decía hace un momento, la orden del tribunal peruano era, venga usted para acá, lo que tenía seguramente venía a Perú y iban a regar o algo le iba a pasar, no quiso venir, ha perdido el acuerdo. Entonces veo muy raro, muy dudoso, improbable de que la Sala revoque lo haya resuelto. Doctor, dos preguntas muy concretas en cuanto a respuesta, por favor. Uno, ¿esto podría generar, cree usted, que otros colaboradores eficaces en el caso Obrecht puedan tomar la misma decisión? Y segundo, ahora que se está desarrollando el caso Cocteles, el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que el señor Barata va a estar acá en Lima para efectuar su declaración testimonial. ¿Eso es factible? ¿Lo ve viable o no? Lo primero, no creo, porque yo creo que lo que ha pasado es una advertencia para los demás. Yo creo que los demás se van a ver incentivados a cumplir los términos del acuerdo puntualmente. Y sobre lo segundo, lo veo remoto, ¿no? Porque ahora que ya le han revocado el acuerdo al señor Barata, el que venga a Lima lo expone a una prisión preventiva o mínimo un impedimento de salida del país y no creo que sea un riesgo que él quiera correr. Y lo último, de mi parte, digamos que, y ya le pido su opinión personal, además como especialista, ¿la fiscalía no ha pecado, digamos, de ingenua con Barata? Yo pienso que sí, por eso decía que ya es una revocatoria tardía porque han pasado tanto tiempo, han pasado cinco años, los juicios se han demorado tanto, ahora sucede que incluso el señor Marcelo Odebrecht ha sido absuelto, o sea, digamos, se ha anulado su condena en Brasil. El señor Barata ahora ya no tiene colaboración eficaz. Todo esto lamentablemente va debilitando el caso Lavajato peruano. Por eso creo que coincido con usted que la fiscalía peruana ha pecado entre lenta y, por otro lado, ingenua al darle tanto espacio de juego a la empresa Odebrecht y sus ex ejecutivos. O sea, aquí estamos hablando, pues, de que ha sido deficiente en este sentido la actuación del equipo Lavajato. Empezando por la dilación, cosa que, ojo, no solamente es responsabilidad de Lavajato, sino también de los jueces, ¿no? Porque estos procesos vienen durando nueve años, casi diez años, y solamente tenemos a la fecha una sola condena, como hemos visto la semana pasada. ¿Qué debería pasar con este equipo? O sea, sobre todo en cuanto al tema de Rafael Vela y José Domingo Pérez, luego de conocerse esto. Desde mi punto de vista, reforzar el trabajo y acelerar para que los casos vayan a juicio oral y se definan y se sentencen. Creo que ese es el objetivo central, ¿no? Creo que el esfuerzo debería estar encaminado en esa dirección. ¿O un cambio, quizás? No, yo no apostaría un cambio, porque un cambio significaría, Carlos, miles de horas de trabajo, miles de horas de trabajo, para que un nuevo fiscal conozca los casos. Ahora, lo último, el fiscal José Domingo Pérez también había señalado que esta medida la había solicitado desde octubre. Recién se ejecuta. ¿Son parte de los plazos todos estos meses que han transcurrido? Desde mi punto de vista, no, porque la ley procesal es muy clara. Una audiencia revocatoria se convoca de inmediato y se resuelve de inmediato. Acá hay una lentitud inusitada de parte del Poder Judicial y me extraña que la fiscalía no haya hecho un reclamo público. Nosotros sabemos que el doctor José Domingo Pérez es muy mediático y cuando algo no funciona, él reclama en los medios. Me parece extraño que haya pasado tantos meses y no haya reclamado que el Poder Judicial no haya resuelto. Mire, en la página uno de lo que se ha filtrado de la resolución judicial, se dice que la audiencia recién ha sido en abril. La jueza se ha cerrado dos meses de resolver. Así es. Bueno, doctor Carlos Caro, destacado abogado penalista, como siempre, muchas gracias por sus explicaciones, por ilustrarnos más en torno a este tema de Jorge Barata. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días.